Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No puedo dejar de reiterar el agradecimiento y las felicitaciones a los compañeros y colegas que están organizando este magnífico evento. Al doctor Lázaro Arango, al doctor Eduardo Valdivieso. Muchas gracias por permitirnos compartir estos temas tan relevantes para cada uno de nosotros en cada uno de nuestros países. Y muchas gracias en lo particular y en lo personal por permitirme ser parte de este elenco tan maravilloso de profesores. El día de hoy, con mucho orgullo, represento al Centro de Detección Temprana de Cáncer en Costa Rica, un centro que se creó y nació en el año 1996, producto de un convenio internacional entre la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y el gobierno de Japón representado por YICA. Tiene 25 años de experiencia en lo que es detección temprana de cáncer gástrico y es el legado que nos dejó el doctor Horacio Solano, a quien me respeto, les debo. No solo tenemos hoy en día este programa de detección temprana de cáncer gástrico, sino que tenemos tres programas más. Un programa de tamizaje de cáncer de colon, del que vamos a hablar en estos momentos. También tenemos un programa de patología biliar y este es el legado que hemos recibido del Training Center, del doctor Claudio Navarrete, la doctora Cecilia Castillo y del doctor Eduardo Valdivieso. Es un programa que hoy en día ofrecemos a la red de servicios, aparte de la red de servicios en nuestro país, a todos los hospitales de la región huetal atlántica y estamos realizando aproximadamente más de 500 procedimientos de patología biliar al año. También tenemos el programa de cirugía percutánea, que es el programa más bebé, por así decirlo. Y le doy las gracias por esta vía a los amigos argentinos, en especial al doctor Mariano Jiménez, de la Fundación DAICI, quien permitió la formación de nuestros profesionales, en especial al doctor Celedón, y este programa de cirugía percutáneo nos ha dado una herramienta importante como complemento de los demás programas que tenemos en el día de hoy. Pues sin más, vamos a conversar un poco en estos minutos que me quedan del programa nacional de tamizaje de cáncer colorectal que tenemos establecido en nuestra provincia de Cartago, en Costa Rica, enfatizando siempre, y lo voy a repetir en muchas ocasiones, que es un programa organizado y simplemente porque es de enfoque nacional a gran escala, cuyo proceso se repite cada dos años, muy diferente a cuando hablamos de un tamizaje oportunista o de un plan piloto. Si chequeamos el mapa en la Unión Europea o los países europeos, vemos que la gran mayoría de estos ya tienen programas organizados en tamizaje de cáncer de colon y recto. En diferentes tonalidades del verde, cada uno de estos países ya tienen establecidos sus programas organizados. Sin embargo, en nuestros países, en América Latina, solo hay tres países con programas organizados en tamizaje de cáncer de colon y recto. Canadá, que fue el primero, Uruguay, el segundo, y nosotros, Costa Rica, en tercer lugar. Las diferentes agencias de investigación de cáncer colocan a Colombia, Brasil y a Costa Rica en el grupo de países que tienen una tendencia en creciendo en cuanto a incidencia y mortalidad. No solo esto, sino que nuestra provincia se ubica en la región central sur, que es de la más alta incidencia a nivel nacional en colon y recto. Y estas son las principales causas por las cuales hemos decidido iniciar este programa de tamizaje o screening masivo. No puedo dejar de colocar acá, el día de hoy, esta diapositiva que le pertenece al doctor Eduardo Fenocchi, de Uruguay, quien las compartió con nosotros en el año 2016 en el marco del Congreso Panamericano de Gastro en Cartagena, Colombia. Me gustó mucho porque es muy explicativa. A todos los cirujanos les va a gustar tener los pacientes de las últimas diapositivas con ya el cáncer establecido para poder expresar sus habilidades técnicas y quirúrgicas. A los endoscopistas nos va a gustar encontrar las lesiones de extensión lateral para poder realizar una disección submucosa. Pero a la población, a nuestros pacientes, a nuestros países, lo que les va a interesar es encontrar esos pequeños polipitos o esas lesiones precancerosas que solo se pueden lograr mediante el establecimiento de programas como el que estamos implementando en nuestro país. Ya hay suficiente evidencia que nos enseña que solo utilizando programas de screening masivo se puede lograr disminuir la mortalidad por cáncer de colon y recto en el transcurso de 10 años entre un 14 y un 15 por ciento. Eso sí, empleando el FIT o hemoglobina humana en heces de una forma bienal cada dos años. De otra manera, no será posible. Cuando hablamos de un programa organizado muy diferente, como les dije anteriormente, a los programas oportunistas o a los programas pilotos, son tres grandes procesos que tenemos que tener presente. El proceso de invitación, que es cuando invitamos a los usuarios o a los pacientes para que se realicen el examen de FIT o hemoglobina humana en heces. La ejecución, cuando realizamos la colonoscopía, a esos FIT positivos con o sin biopsia, con o sin tratamiento. Y lo otro importante es el control de la calidad, estableciendo muy claramente todos los indicadores que permiten controlar todos los procesos que se van desarrollando en este programa. Ahora, lo más importante cuando hablamos de un programa organizado es que todos los elementos y factores que componen estos procesos deben estar centralizados en una base de datos. Solo el control de todas estas variables nos va a permitir a nosotros, los líderes de estos programas, repetir los procesos cada dos años. De lo contrario, no estaremos hablando de un programa organizado. El proceso de invitación es el más importante. La muestra es como la actividad de hoy. Se han invitado a miles de usuarios en Latinoamérica y ahora vamos a ver cuántos participantes hubo. Eso nos da la medida del éxito que puede tener un programa. Por tanto, en nuestra experiencia, el proceso de invitación, el factor clave fue la asignación de un médico general a cargo de este proceso. El médico general le da autoridad, permite coordinar y organizar el evento de lo que es el proceso de invitación. Este médico general se desplaza cada dos meses a cada uno de los municipios o cantones de nuestra provincia y trabaja directamente con los médicos del primer nivel y además involucra en este proceso de invitación al personal de redes, al personal de enfermería, a los ATAPs, que son los asistentes, pero también este mismo médico general involucra en este proceso de invitación a los líderes comunales, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, centros religiosos, etc. Y aquí está la clave del éxito de cualquier programa de tamizaje organizado que vayamos a implementar. Ahora disfrutemos un poco de los resultados de los cuales todo nuestro equipo se siente muy, pero muy orgulloso. Miren acá, la meta que teníamos pactada con el Banco Mundial era invitar a 40,590 cartagineses. Sin embargo, en estos dos años hemos logrado invitar a 53,000 pacientes, 52%. No solo eso, logramos una participación de un 88% de participación, superior a lo requerido en los estándares internacionales que se plantea que debe ser superior a un 65. Logramos realizar 3,700 colonoscopías de tamizaje con un ausentismo muy bajo y esto es gracias a la adhesión a los programas de tamizaje por las medidas que hemos implementado. Las lesiones que hemos encontrado en estos dos años de tratamiento las pueden ver acá y disfrútenla conmigo. 813 pacientes con adenomas, de ellos 32 con displasias de alto grado, 50 cerrados, como mencionaba el doctor Monserrat en su conferencia. En sentido general, 948 lesiones, tanto malignas como premalignas. Se le ofreció tratamiento quirúrgico solo a 37 y el tratamiento endoscópico a la gran mayoría. Polipectomías sencillas a 750 pacientes, cánceres y adenocarcinomas tratados por endoscopía, 10 de ellos, resecciones mucosas endoscópicas a 123 y disecciones submucosas a 17. No podemos dejar de mencionar que hemos sido muy estrictos en la observación de los indicadores de calidad de las endoscopías de este programa de tamizaje. Son cinco colonoscopistas en nuestra unidad que realizan endoscopía baja y a cada uno de ellos se les mide todos los parámetros o indicadores desde la tasa de polipectomía, intubación de la válvula y secar, el tiempo de retirada, preparación del colon, etcétera, hasta el indicador más importante de todos y es el que nos llega a la cima, que es la tasa de detección de adenoma. La tasa de detección de adenoma como grupo la tenemos en un 25, pero tenemos muy bien identificados los endoscopistas que tienen que seguir retroalimentándose de este proceso para lograr superar todos por encima de 25 y llegar a 30 o 40% de una tasa de detección de adenoma. Todos sabemos y conocemos que por cada 1% que se incremente nuestra tasa de detección de adenoma, se disminuye en un 3% el cáncer colorental de intervalo. Y cuando hablamos de cáncer de intervalo, recordemos que ese es el talón de Aquiles de cualquier programa de tamizaje o de screening masivo. Ya el doctor Montserrat había mencionado muchas de estas variables que influyen en la alta aparición del cáncer de intervalo. Y nosotros hemos hecho un checklist de cada uno de estos elementos. Localización proximal, van a ver que la mayoría de los adenomas detectados en nuestro programa tienen una localización proximal. Nuestra tasa de detección de adenoma es de un 25%. Nuestra tasa de polipectomía es superior al 96%. La tasa de llegada al ciego igual. Y lo que estamos ahorita cambiando es el FIC o la detección de la hemoglobina humana en heces que estamos pasando de un método cualitativo a cuantitativo. Siempre tener presente el corte que vayamos a emplear en la determinación de los nanogramos por mililitros de la hemoglobina humana. La mayoría de los países europeos, incluso Holanda, algunos han iniciado con un corte de 50, que es un corte muy bajo, pero la gran mayoría lo tienen en 100. Nosotros lo tenemos en 50 y esto siempre va a estar en dependencia de la capacidad instalada que tenga cada una de nuestras unidades. Porque si bajamos el corte, se nos incrementa en el número de colonoscopía por consiguiente. Pero si tenemos la capacidad, a mi criterio personal y el de nuestro grupo, es que debemos bajarlo porque vamos a detectar un mayor número de lesiones. La localización importante y siempre estamos pendientes de cómo vamos. Aquí pueden ver, de todos los adenomas diagnosticados, el colon derecho se agrupa en la mayor cantidad de los hallazgos, 298 adenomas del total de ellos se localizaron en el colon derecho. De todos los adenomas con displasia de alto grado, 12 se encontraban en el colon derecho y de todos los cerrados, 15 estaban también en el colon derecho. Comenzamos ahora en una nueva etapa. Hemos terminado los dos primeros años del inicio de este programa y ahora comenzamos con la vigilancia. Y quiero compartir con ustedes algunos papers para que entre todos y entre todos los países podamos establecer directrices adecuadas. Acá ustedes pueden ver cómo todavía hay discusión y hay evidencia, por otro lado, de qué hacer con aquellos adenomas pequeños o con aquellos adenomas diminutos. Ya hay suficiente evidencia que nos muestra que los adenomas pequeños de 6 a 9 aumentan el riesgo de lesiones avanzadas. Por tanto, a nivel de la CIEC o entre todos nosotros, los líderes en cada país en estos temas, establezcamos directrices de seguimiento post-polipectomía para estos pacientes. Comparto con ustedes otros papers que nos muestran y que son ya una fuerte recomendación de que los pacientes con 1 o 2 adenomas tubulares y menores de 10 milímetros de tamaño deben ser completamente removidos y que la colonoscopía de seguimiento, disculpen, se debe repetir 7 a 10 años después. Ya hay suficiente y fuerte evidencia al respecto. Comparto con ustedes imágenes de nuestras colonoscopías de tamizaje y algunas lesiones como estas que son pólipos de extensión lateral que se resecaron durante el mismo procedimiento y no en otro procedimiento posterior. Ya sea con técnica de asa caliente, técnica de asa fría en las resecciones mucosas, todo está en independencia de la capacidad que tenga la unidad de los recursos que tengamos, pero el ingenio siempre va a ser superior. Esas lesiones de extensión lateral, lesiones que la biopsia de ellos, de los dos que la acabo de mostrar, son adenomas con displasias de alto grado. Miren esta lesión tan hermosa que la doctora Alfaro Benavides nos compartió, gastroenteróloga de nuestro centro. Esto es una lesión de extensión lateral granular mixto con una alteración muy clara de su cudo, de su patrón vascular y cómo se le hizo una disección subnucosa bastante amplia a nivel del recto y este fue un procedimiento que apenas se realizó hace unos días. El doctor Farhad nos compartió también esta imagen que es una lesión grande de extensión lateral del colon sigmoides al cual se le realizó una disección submucosa y ven con posterioridad la cicatriz que nos dejó en el colon. Muestro estas imágenes porque es parte del sacrificio que estamos haciendo todos nosotros del empeño de todo nuestro grupo y comparto con ustedes esta alegría porque es una alegría de todos, un esfuerzo de todos. Estos son nuestros endoscopistas, estos son nuestros médicos generales asistentes que nos ayudan en el primer nivel en el proceso de invitación, en la recolección de datos y que también nos ayudan en los procedimientos endoscópicos porque parte de ellos realizan la vigilancia hemodinámica de la vía aérea que es otro tema que podemos tratar después de cómo lo tratamos en nuestra unidad y en nuestro país ante la carencia de anestesiólogos. Estos son nuestros técnicos y personal de enfermería, elementos fundamentales para lograr el éxito porque si no existe una suficiente habilidad de nuestros técnicos no vamos a poder lograr el éxito. Y nuestro ingeniero junto con este que está por acá que es Esteban que es el que nos maneja la base de datos y es el que nos permite establecer todo el programa en su totalidad como lo queremos implementar y como debe ser un programa organizado. No quiero dejar no quiero irme sin dejar un mensaje que nos llevemos para la casa que es todos estos programas de tamizaje o screening masivo constituyen un reto y una oportunidad para todos nosotros para todos los líderes en los países de América Latina. ¿Por qué? Por el impacto que tienen en salud para nuestra región y para la próxima década. Los dejo con unas bellas imágenes de nuestra ciudad y están todos invitados para que compartan con nosotros la provincia de Cartago y que vengan a nuestra unidad y intercambiemos un poquito. Muchas gracias. Creo que me apuré bastante. Traté de ser rápido por cuestión de tiempo y espero que haya sido grato para ustedes. Muchas gracias.